De acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de vejiga es el décimo más común en el mundo. Ya en Chile, según estadísticas del Ministerio de Salud, se reportan 546 casos anuales, lo que significa más de 3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar de la campaña que realizó la Fundación Vida sobre esta patología. De Doctor en Casa estamos ya junto a Jorge Fernández, el exdirector ejecutivo de la Fundación Vida y representante de Achago en la Comisión Nacional del Cáncer. Bienvenido Jorge al programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. Encantado de tenerlo acá y conocer un poquito más de lo que están haciendo Jorge en Fundación Vida, si nos puedes contar de qué se trata la fundación, en qué está y así también obviamente invitar a las personas que están viendo nuestro programa a ser parte en la medida de lo posible en la Fundación. Tal como te agradezco enormemente el espacio que nos están dando a la Fundación, nosotros somos una Fundación que estamos en las regiones, estamos ubicados en la región de O'Higgins, somos una Fundación que ya lleva más de 13 años de experiencia trabajando con pacientes oncológicos, donde partió con una experiencia de vida, justamente mi hermana falleció de un sarcoma de Yowin y de alguna manera nosotros como familia quisimos ayudar a todos los pacientes oncológicos, esta es la experiencia que nosotros vivimos, sobre todo de vivir en regiones, porque era mucho más complejo en esos años, no contar con especialistas, falta de acceso, falta de oportunidad. Entonces nosotros, la Fundación, nos propusimos ayudar a todo tipo de cáncer, de todo rango etario y también ayudar a pacientes en las distintas etapas de la enfermedad, recién diagnosticados, en tratamiento o en cuidados paliativos. ¿Estamos hablando en esto de cualquier tipo de patología oncológica, cualquier tipo de cáncer? Sí, recibimos cualquier tipo de cáncer. Correcto. Y en esto, en esta, si nos puede indicar un poquito desde el contacto, desde el primer día, las personas se contactan con ustedes y cómo parte esta ayuda, cómo parte esta orientación. Sí, mira, la Fundación, de alguna manera, con la experiencia que nosotros vivimos y que cada paciente en particular tiene necesidades distintas, nosotros nos propusimos en la Fundación trabajar en cuatro áreas importantes de acción, todo lo que es el área social, por ejemplo, que es lo que necesita el paciente en situ, ¿cierto? Porque son realidades totalmente distintas, un paciente con otro. Tenemos un área médica, que tenemos distintos tipos de especialistas, quinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, contamos igual con oncólogos que nos colaboran, mastólogos y distintos profesionales de la salud. También tenemos un área de vinculación, lo que ahí te voy a contar más adelante de una campaña importante que hicimos de cáncer de vejiga, y que ahí en esa área de vinculación nos relacionamos con la academia, con los tomadores de decisión, con justamente los servicios y serenias de salud de las regiones, y también el área de advocacy, donde ahí estamos trabajando netamente para sacar adelante la Ley Nacional del Cáncer, con su Plan Nacional del Cáncer, trabajando en la Comisión Nacional del Cáncer. Ah, perfecto. Ahí tú, justamente en la presentación que hacía de ti, hablaba de representantes de Achago en la comisión. ¿Podrías profundizar un poquito ahí para entender en qué están, que es súper interesante? Sí, mira, ahí justamente estoy representando Achago, la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, donde la Fundación Vida es parte de esa organización, que convoca a muchas organizaciones y fundaciones de pacientes a lo largo del país, ya, también con distintos tipos de cáncer, y unos cánceres más específicos también, y justamente esta Ley Nacional del Cáncer, dentro de sus áreas de acción, tenía que ver la creación de la Comisión Nacional del Cáncer para poder sacar adelante este plan de acción que tiene la ley, ya, que es un plan súper largo, que parte desde el 2018 al 2028, con indicadores para ir sacando adelante todas las necesidades que tiene un paciente oncológico. Y esta Comisión Nacional del Cáncer tiene como rol de poder ir orientando y asesorando al Ministerio de Salud en todas las temáticas, materias de cáncer. Y ese es nuestro rol ahí como comisión, que somos 11 personas que están representando a las universidades a lo largo del país, a la sociedad científica y también a las fundaciones y organizaciones de pacientes. O sea, tremendo trabajo ahí para seguir impulsando, ¿no es cierto?, la salud en Chile y sobre todo en esta área, ¿no es cierto?, el área oncológica. Tú hacías mención de una campaña, de una campaña de cáncer de vejiga, sería interesante que nos puedas contar un poquito respecto de esa actividad. Sí, mira, nosotros en el mes de diciembre lanzamos una campaña que justamente la fundación como ingresa tantos tipos de cáncer y siempre lo más que ingresa obviamente es cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, etc. Pero justamente hay cánceres que tienen menos visibilidad, pero son también importantes y que afecta a miles de personas en nuestro país, que es el cáncer de vejiga, ¿ya? Y poco, y los desconocen las personas. Entonces nosotros, la fundación, desarrollamos esta campaña con el propósito justamente de visibilizar el cáncer de vejiga, concientizar sobre la patología y sus síntomas, ¿cierto? Entonces nosotros desarrollamos, la fundación se caracteriza por hacer campañas bien entretenidas y más lúdicas, ¿ya? Con mensaje para que les llegue de una forma más... Más cercana. Y más cercana a las personas que nos interesan, que al final las personas que están sanas, ¿ya? Y para que sepan de la enfermedad. Entonces nosotros generamos distintas piezas gráficas, dinámicas instaladas en distintos parques y centros comerciales para que visibilizara esta realidad del cáncer de vejiga aquí en Chile. Y mirando un poquito cómo fue el resultado, la recepción de la gente, ¿cómo le fue, Jorge, la campaña? Sí, nos fue bastante bien. Ya. Porque justamente nosotros impactamos más de 70.000 personas. Ah. Y si no, 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 nos llena de orgullo porque justamente estuvimos en puntos estratégicos donde circulaban muchas personas. Y entregándoles este mensaje, porque muchas veces desconocen los síntomas. Claro. Es una patología que también está cubierta por GES. Entonces hay varias desinformaciones de esta patología que muchas veces asocia a síntomas con otro tipo de enfermedades. Yo no soy médico, tú eres especialista, pero es justamente la orina, orinar con más frecuencia, lo habitual, dolor, perdón, orinar. Entonces son distintos síntomas que muchas veces se asocian a infecciones urinarias o piedras en los rillones, etc. Claro, claro, claro. Y por eso es la importancia, ¿no es cierto?, de hacerle caso a los síntomas porque tendemos como a minimizar los síntomas. Te fijas, no, es que esto debe ser la prueba, no, es que ya hay un urólogo. Siempre consultar, que es súper importante para que el urólogo, ¿no es cierto?, pueda a tiempo hacer el diagnóstico oportuno. Hay que hablar, fíjate, dentro de todas las cosas que uno va viendo, el cigarro como que está siempre asociado a los pulmones y sabemos que el cigarro sí está asociado al cáncer de vejiga. Entonces, para las personas que son fumadores, atención con eso porque como que la mente siempre está como que, ah, es que el fumador va a tener algo en los pulmones, algún pulmón lo va a tener. Y lamentablemente el cigarro está asociado con muchos tipos de cáncer hoy día, no solamente el de pulmón. Y uno de esos es el de vejiga. Entonces, para la gente que está fumando hay una recomendación ahí muy importante de no disminuir el cigarro, dejar el cigarro. Esa es la condición. Oye, interesante, súper interesante, Jorge, lo que están haciendo las campañas. Desde Doctor en Casa están súper invitados a que participen con nosotros, felices de poder ser parte y promotores de esas campañas. Entonces, las futuras campañas, Jorge, que tengan ustedes con el equipo, con Fundación Vida, de verdad, de corazón, háganos partícipe de eso para poder ponerlos dentro del programa, en entrevistas, de repente pasar algún spot o alguna mención hablando de esto, porque queremos sumar fuerza y queremos apoyar a las fundaciones de Chile, a las corporaciones y agrupaciones que están en nuestro país, generando esta fuerza, ¿no es cierto?, de comunicación, del área de prevención. Y en oncología, claro, hablamos un poco de prevención, pero hablamos de llegar a tiempo, ¿no?, del diagnóstico oportuno, que eso es súper importante. Y en cáncer es como el que estamos hablando hoy día, pero en el cáncer de mama, en el cáncer de cuello cérvico uterino, la mamografía y el Papa Nicolau son vitales, y ahí tenemos que trabajar en una campaña de concientización a todas nuestras mujeres lindas, maravillosas del país, para que puedan asistir a tiempo y sean ordenadísimas con sus exámenes, porque llegar a un cáncer tipo 1, etapa 1, es totalmente distinto a una etapa 3 o 4, entonces tenemos todo para hacerlo, pero tenemos que educar y comunicar. Por lo tanto, nada, yo agradezco mucho la entrevista, de verdad, muy contento de estar con ustedes hoy día, e insisto, todo lo que podamos hacer para Fundación Vida, estamos disponibles para ustedes, estimado Jorge. Muchas gracias, consejos centrales, sobre todo, que en Chile, justamente, este cáncer de vejiga, se diagnostican más de 1.546 casos por año, ¿cierto?, y lamentablemente este tipo de cáncer está aumentando. Y justamente, como dices tú, detectar los tiempos es mucho más fácil, tiene mejor cura, obviamente que hay tratamientos más innovadores para etapas más amatastásicas, pero siempre lo ideal es detectar los tiempos, ¿cierto?, y pasar lo menos mal posible con un cáncer. Oye, y quiero dejar invitados a todos, ya que estamos aquí conectados, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Nosotros estamos en Facebook como fundación.vida.sfdo, estamos en Instagram como Fundación Vida, y también tenemos una página web www.vi-medioda.cl, donde justamente van a encontrar muchas campañas de la Fundación, y sobre todo esta de cáncer de vejiga, para que la busquen ahí y tengan toda la información posible. Muy bien, la invitación está hecha entonces para las personas que quieran conectarse directamente ahí con Fundación Vida. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Jorge. Un abrazo grande, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Una de las particularidades del cáncer de vejiga es que sus síntomas no son evidentes, lo que lleva a que algunas personas inicie su tratamiento cuando la enfermedad está en un grado de avance mayor. Por ello es tan importante la prevención. Invitamos a todos los seguidores de Doctor en Casa a realizarse chequeos periódicos de su salud en general. De esta forma es posible actuar a tiempo frente a enfermedades tan complejas como es el cáncer. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, los invitamos a seguir nuestras redes sociales de Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Suscríbete al canal!